Jóvenes del Tecnológico de Chihuahua número 2 se exponen campaña social ante derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos emite medidas precautorias a centro de reinserción para adolescentes. Legislación discriminatoria en Uganda fomenta represión y abusos, así lo señala Amnistía Internacional. Además, vigilan derecho al voto a grupos vulnerables en Bolivia. Esto y más información la tenemos preparado en Informa TV. No se despegue de su monitor que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Hoy, como todas las mañanas, les saludo con gusto y les traigo la información relevante de los derechos humanos. Comenzando con la información nacional, les comento que jóvenes del Tecnológico número 2 de Chihuahua exponen problemáticas del hambre y la pobreza en la entidad ante el ombudsman chihuahuense y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Durante la reunión, las y los estudiantes manifestaron sus ideas y solicitaron el apoyo de ambas instituciones para promover la campaña denominada Esta Navidad Unidos Hagamos la Diferencia, movimiento que tiene por objetivo desempeñar actividades relativas a la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En este sentido, los defensores de Derechos Humanos motivaron a las y los jóvenes a continuar con este enfoque y propusieron acciones para lograr los objetivos de dicha campaña. Emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México Recomendación 47-2014 dirigida al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esto en agravio de una persona que se vio afectada al tener en su propiedad instalaciones municipales de drenaje y hoyas de aguas negras, las cuales provocan derrames y son un foco de contaminación e insalubridad. En este sentido, se determinó la existencia de actos violatorios a los derechos humanos por indebido ejercicio de la función pública y se les pidió realizar las obras necesarias para corregir el problema. CDHDF celebra el lanzamiento del Proyecto Preventivo de la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes denominado Ni Princesas Ni Superhéroes, producto de la Asociación Civil por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este proyecto, las niñas, niños y adolescentes de 10 a 16 años, así como madres, padres y docentes, podrán interactuar en una plataforma web en la que se presentará y podrán conocer sobre la trata de personas y de las herramientas que deben aplicar para la protección y prevención de este delito. CDHDF de Michoacán firma convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de Yurecuaro para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. En el marco de la firma del convenio, ambas instituciones se comprometen a desarrollar actividades que permitan la organización y armonía en todos los sectores de la población. Visitaduría de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos solicitó medidas precautorias al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, esto para que se brinde seguridad y protección a las y los internos y se les brinde un trato digno. Lo anterior deriva de una riña suscitada en el interior del centro, donde resultó lesionado un interno. Iniciarán programa de atención a migrantes, casas, hogar y centros de rehabilitación en Baja California. El proyecto será coordinado por el Procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenan, y la regidora María del Refugio, Lujo Jiménez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento. CDH Morelos solicita al Congreso del Estado un aumento presupuestal del 35% para el próximo año, pues es que llevan ya cuatro años trabajando bajo la misma partida, la cual está siendo rebasada por las necesidades de la población en materia de derechos humanos. Lo anterior, con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia, promoción, defensa, difusión y protección de los derechos humanos de las y los morelenses de los 33 municipios que conforman la entidad. En el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, la CNDH refrendó su compromiso con este sector de la población. En ceremonia, el Ombudsman Dr. Raúl Plasencia Villanueva acreditó su compromiso para llevar a cabo la observancia de los derechos humanos en el país y de las mujeres rurales particularmente, especialmente de aquellos relacionados con el acceso a los recursos agrícolas y el financiamiento que les permita desarrollar actividades productivas y obtener créditos para el campo como agricultoras. Defensoría del Pueblo de Colombia insiste en el plan de contingencia para garantizar la reseña de los sindicados con detención domiciliaria. Esto luego de conocerse el anuncio hecho por voceros del Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario respecto a una posible extensión de la llamada Operación Reglamento en las cárceles del país. La legislación represiva y discriminatoria promulgada en los últimos 18 meses en Uganda ha desembocado en el aumento de la represión, la violencia y la discriminación homófoba y de género por parte del Estado, según el nuevo informe de Amnistía Internacional titulado Rule by Law. El informe presentado ayer en Kapala, Uganda, detalla cómo tres leyes concretas violan derechos humanos fundamentales, alimentan los abusos discriminatorios e impiden que las personas afectadas reclamen justicia. Personal de la Defensoría del Pueblo de Bolivia se movilizó en todo el país para apoyar en el ejercicio del derecho al voto a poblaciones vulnerables. Fue durante la jornada electoral del pasado 12 de octubre que 250 servidores y servidoras de las 19 oficinas regionales cumplieron una intensa actividad realizando visitas y verificaciones a hospitales, recintos penitenciarios, refugios, centros policiales y recintos electorales para verificar que las personas vulnerables ejercieran su derecho al voto en condiciones de igualdad y no discriminación. Soledad Becerril, defensora del pueblo de España, ha expresado su total y absoluto apoyo al Comité Especial para la Gestión del Ébola en España. En su opinión, este órgano es el adecuado para abordar la situación y proporcionar toda la información necesaria. La institución del Defensor comparte la preocupación por la evolución de la enfermera afectada y expresa su gratitud a todas las personas que trabajan intensa y generosamente por lograr la superación de la enfermedad. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted agradeciéndole el favor de su atención. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos, así que lo espero el próximo lunes con más información. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.